¡Vamos a Santiago de Chile con la próxima pareja! ¡Recibamos con un fuerte aplauso a Ricardo y Almendra, pareja 208! ¡Desde Santiago de Chile! ¡Con muchísimo hoy con Chile, Ricardo y Almendra! ¡Y estamos en competencia! ¡Onda! ¡Vamos a Santiago de Chile! ¡Vamos a Santiago de Chile! ¡Vamos a Santiago de Chile! ¡All done! ¡All done!